En esta ilustración, estamos observando un segmento de que parte del cuerpo humano. ¿El cerebro en desarrollo? No. Este es un corte transversal del primordio de la medula espinal. El cerebro, lo que es cerebro en sí, cerebron, nada más que tiene placas alares, esto tiene placas alares y basales. Es cierto. Por tanto, partiendo de que esto es un segmento, pues ahí tenemos las tres capas importantes. Una, dos y tres. Estas capas se superponen, la más interna y la más externa. Estaríamos hablando de esta zona que está hecha de un tejido. Este tejido tiene nombre. ¿El nombre de este tejido es? El neuroepitelio. El neuroepitelio. El neuroepitelio del tubo neural. Muy bien. Aquí somos muy jóvenes cuando teníamos esta estructura, que teníamos ese neuroepitelio. Neuroepithelium. Muy bien. Ese neuroepitelio ha proliferado y ha formado estas dos estructuras. Me refiero a esta de arriba del dorso, de la región dorso lateral. ¿Qué se llama? La placa alar. La placa alar. Alar plate. Los colores usados, ahí los vemos, ¿verdad? Y esta que se encuentra en la región ventrolateral, esa es? La placa basal. De basal plate. Una derecha y otra izquierda, idéntico arriba. Muy bien. Del surco limitante, del surcus limitans. Surcus limitans, también he hablado. Ajá, ese surcus limitans, limita, ¿qué zonas? Las zonas. ¿Alares de las basales? Ah, sí, esa es la cosa, las alares de las basales, perfectamente. Pero, aquí encontramos un detalle muy importante. Estas dos placas, en el lado derecho y en el lado izquierdo, esas placas tienen un nombre en común. ¿Contienen interneuronas? Sí, están hechas aquí de neuroblastos que serán interneuronas y neuroblastos que serán neuronas motoras. Pero, en conjunto, estas placas tienen un nombre, esa capa se llama mantel layer. Miren, esa es la capa del manto. La capa del manto está hecha de neuroblastos, no simpáticos. Pero, donde quiero destacar la atención es aquí. Miren, en el roof plate, roof plate y en el floor plate. Las placas del techo y del piso. Este es el límite de toda esta placa del piso. Y otro tanto ocurrirá en la región dorso medial. En la región ventromedial del tubo neural y en la región dorso medial se encuentran estos dos importantes detalles estructurales. El doctor Labrada habló del neuroepitelio, yo quisiera un detalle más aumentado del mismo. Donde podemos destacar que es un epitelio pseudoestratificado, ya que sus núcleos están a distintos niveles. La cresta neural se escinde longitudinalmente, luego se metamariza y se forman segmentos o metámeras. Tenemos uno de los tantos en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Estos segmentos, estos pedazos, se llaman, ¿qué nombre tienen esos pedazos? Esos importantes pequeños pedacitos en que se divide a todo lo largo la cresta neural. Usted lo dijo, metámeras. Sí, esas metámeras, ¿qué son en realidad? Son primordios de quién dice. De los ganglios. ¿De qué ganglios? De los ganglios sensoriales, tanto craniales como no craniales. Entonces, ¿qué tipo de elemento celular es el que se encuentra aquí? Miren, estoy pintando solamente unos pocos de ellos. ¿Neuroblastos simpáticos? Estos son neuroblastos simpáticos. Así mismo es. Es decir, que toda esta estructura, desde una punta hasta la otra, está constituida por neuroblastos simpáticos. Es decir, simpatetic neuroblastos simpáticos. Esos neuroblastos simpáticos, yo voy a representar a uno de ellos transformándose más adelante. Es decir, yo a ese neuroblastos simpático, a uno de ellos cualquiera, este que está aquí, miren, el núcleo, el sactosol, aquí alrededor del núcleo, la membrana plasmática. Y entonces, una rama de ese neuroblastos, una prolongación protoplasmática que está creciendo en dirección centrífuga. Y otra rama de ese mismo neuroblastos, que estará creciendo, lo estará haciendo en una dirección centrípeta. Cuando hablo de centrípeta, se refiere a que está creciendo en dirección a qué parte del cuerpo. ¿Hacia adentro? Hacia adentro. ¿Hacia qué parte del cuerpo? ¿Qué dentro es ese? Bueno, sería hacia el tubo neural. Hacia el tubo neural. Perfectamente bien. Bien. Entonces, observen que mientras esto acontece a este nivel, dentro de las placas, Doctor Labrada, ¿qué placa es? ¿La placa ALAR? La placa ALAR. Y esta es la placa basal, por supuesto. Dentro de estas placas, vamos a encontrar que los neuroblastos se están diferenciando en, miren, miren, aquí tienen ustedes una de ellas. Estas serían, ¿qué estructuras estoy pintándoles aquí? Estas finitas que serán... ¿Y de neuronas? ¿De la vida somática? No, pero estas ramas tan finas y más cortas... ¿Dendritas? Dendritas, y esto sería entonces un futuro axón. Y este sería una futura... El cuerpo... El soma de una... De una neurona. De una neurona. ¿De qué tipo de neurona? Interneurón. Interneurón. Así mismo es. Es decir que este es un neuroblasto simpático. Este es un primordium... 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 Of... Of... De... Of... Escenso y cambio. Of... Escenso y cambio. Así está. Y las células que lo forman... Aquí está. Una de ellas... Esto es un... Neuroblasto simpático. Simpacético. Neuroblast. Muy bien. El primordio... Está repleto de neuroblastos... Y solamente aquí vemos a un neuroblasto... A uno de ellos... Transformándose... En una neurona. Doctor... Gilberto... Esta... Neurona... Será una neurona... Sensitiva... Será... Motora... O será intercalada. Sensitiva. Es una... Es el primordio... De una sensory neuron. Primordium... 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 Of... Esensory... Neuron. Y este neuroblasto... En este momento... Es un neuroblasto... Completamente bipolar. Es un neuroblasto... Es un neuroblasto...